Tú dirás, bueno, ¿en qué incide que yo corte la papa de una manera u otra si al final vas a ver siempre a papa? ¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y esto es Yadna Cooks. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a un martes de Cooks Cejos. Yo soy Yadna para los que no me conocen y si es así te invito a que te suscribas al canal allá debajo en el botón rojo que dice suscríbete. Si tú le das automáticamente te va a avisar cuando yo suba un nuevo video de recetas o de consejos. El día de hoy como martes de Cooks Cejos yo te voy a dar un consejo muy importante que me parece que todos deberíamos dominar y es el tema de los cortes con el cuchillo en la gastronomía. Y bueno, aunque esto no es un video para formar chefs, si tú quieres convertirte en un chef tienes que hacer diferentes cosas, certificaciones, ir a escuelas y todo eso. Pero sí me parece que ese es un tema que podemos dominar todos porque podemos darle otro aspecto a nuestra cocina y va a ser muchísimo más divertida visualmente, todo se va a ver más bonito. Y estoy hablando de los diferentes cortes que existen dentro de la gastronomía. Muchas veces tenemos, por ejemplo, no sé, una papa como en este caso o una zanahoria y solamente conocemos una sola forma de cocinarla, una sola forma de cortarla. Y realmente hay muchos tipos, pero hoy yo te voy a traer cinco tipos de cortes que son los que más se conocen, que son los que más se utilizan realmente y son muy fáciles de hacer. Y también te voy a enseñar la forma correcta de cortar en la cocina. Y en el video que hice sobre los utensilios básicos para la gastronomía, hablé mucho sobre las tablas y los cuchillos. Y es que por seguridad es mejor que utilicemos el cuchillo sobre la tabla, no en la mano. Por ejemplo, como solemos hacer en casa, si tenemos por ejemplo una papa, cortarla de esta manera, eso es un error porque nos podemos cortar y realmente el trabajo se hace muchísimo más lento. Si tenemos una tabla y apoyamos el cuchillo en la tabla, va a ser mucho más fácil y mucho más seguro. Un tip también muy importante es que a la hora de cortar tenemos que hacerlo de la manera correcta porque si tenemos un cuchillo afilado como este, que es el cuchillo de chef, tenemos que poner la mano de una forma en específico y yo te voy a enseñar cómo. Pues si vamos a realizar un corte, por ejemplo con esta papa, lo mejor es tratar de ubicarla de una manera que quede estable. Si de ninguna forma la papa quede estable, lo ideal es que cortemos un lado de la papa y la pongamos así para que no se mueva de la tabla y cuando hagamos los cortes con el cuchillo no se deslice y provoquemos un accidente. La forma correcta de agarrar nuestro cuchillo es sosteniéndolo de esta manera, una manera firme y poniendo los dedos para atrás, como si fuera una garra, así, para que entonces cuando hagamos los cortes, de ninguna manera nuestros dedos se puedan cortar. Si tenemos los dedos así, podemos ocasionar en un momento rápido que cortemos sin querer. Entonces lo ideal es que tengamos los dedos recogidos y de esta manera podemos cortar felizmente y no nos va a pasar nada. El primer corte que te voy a enseñar a realizar con esta papa se llama bastones o batonet. Y cortamos un poquito de la papa para lograr una superficie plana, como te enseñé, y la ponemos en nuestra tabla. De esta forma no se va a mover. Entonces, vamos a cortar la papa de esta manera, aproximadamente de un centímetro de gordo y ya que la tenemos así, la ponemos juntas y también como de un centímetro cortamos. Y vamos a terminar con unos lindos bastones, aproximadamente de un centímetro cada uno. Este corte nos sirve para rostizarlas y para saltear. El segundo corte que te voy a enseñar son las julianas. Y se parecen mucho a los bastones, pero son más finos. Entonces, igual, cortamos nuestras papas, pero esta vez muchísimo más finas que la vez anterior. Entonces, una vez que tenemos nuestras lascas de las papas, las agrupamos y con mucho cuidado vamos a cortar de manera alargada, pero muy, muy fina. Siempre protegiendo nuestras manos. Miren qué lindas quedan. Se parecen mucho a los bastones. Estas también se pueden utilizar para rostizar, solo que van a quedar mucho más crujientes. Y se puede utilizar también en sopas y para saltear. El tercer corte que te voy a enseñar va a utilizar una zanahoria, porque necesitamos un vegetal que tenga una forma cilíndrica como esta. Y simplemente vamos a poner nuestros dedos de manera segura y vamos a deslizar el cuchillo como si fueran rodajas. A este corte se le conoce como rondel o rodajas. Este es un corte muy hermoso que se puede utilizar también para hacer caldos, sopas. Miren qué bonitas se ven. El cuarto corte que te voy a enseñar es el corte mirepoix o corte en cubos. Y todo lo que tenemos que hacer es un corte aproximadamente de un centímetro. Cuando tenemos esto ya así, de un tamaño gordito, entonces cortamos en el medio. Y sacamos unos hermosos cuadrados. Este corte se utiliza como base de vegetales para saborizar salsas, sopas, caldos, entre otros. El último corte que te voy a mostrar es el brunoise o fine brunoise, dependiendo si son más grandes o más pequeños los cuadraditos. Necesitamos una lámina de la zanahoria bien fina. Y entonces vamos a cortar tiras como si fueran julianas. Una vez que la tenemos así, vamos a ponerla de manera horizontal. La nivelamos y ponemos nuestros dedos otra vez, manera segura. Y vamos a cortar pequeños cuadraditos de la zanahoria. Y ¡tarán! Miren qué hermosos quedan. Esto está perfecto para sofreír y hacer rellenos. Carnes rellenas, vegetales rellenos. ¡Listo! Y ya como pueden ver, tenemos cinco cortes hermosos, que lo podemos utilizar en distintas cosas. Así que ya saben, la próxima vez que tú vayas a hacer vegetales salteados, tú sabes que puedes rejugar con diferentes formas, no solamente para que quede delicioso, sino para que se vea hermoso y se vea profesional. Además, tú dirás, bueno, ¿en qué incide que yo corte la papa de una manera u otra? Tú hacia el final vas a ver siempre a papa. Es cierto, siempre vas a ver a papa, pero va a depender del grosor que tú le des y la preparación que vayas a hacer, si te vaya a quedar más crujiente o no. Por ejemplo, podemos utilizar el corte del batonet para hacer papas fritas, para hacer papas frostizadas y utilizar las julianas para saltearlas. Así de sencillo. Entonces, yo espero que ya la próxima vez tú tengas más ideas de cómo hacer tus platos, cómo decorarlos y cómo hacer que se vea profesional como la cocina de un restaurante. Recuerda que la seguridad siempre va ante todo, así que recuerda proteger tus dedos y ponerlo de la manera que te enseñé para que nunca vayas a tener un accidente en tu cocina. Y si te gustó este video, recuerda darle a me gusta y compartirlo con todos tus amigos para que puedan ver qué fácil puede ser tener una cocina elegante dentro de tu propia casa. Además, no olvides suscribirte al canal allá debajo en el botón que dice suscríbete. Ahí tú le das y te va a avisar cuando yo suba nuevos videos. Además, agrégame a mis redes sociales que van a aparecer por aquí, Yadna Cooks en Instagram y en Facebook, así de fácil. Y recuerda que si tú haces uno de estos tips o si haces una de mis recetas, súbelas a tus redes sociales con el hashtag Yo Cocino con Yadna. Así yo puedo estar informada de todo lo que están haciendo por ahí. Te invito a que estés bien pendiente del canal porque van a seguir viniendo muchos videos interesantes, de muchos tips y muchas recetas deliciosas. Así que ya lo saben. Ese fue el consejo del día de hoy. Y nos vemos el jueves con una receta súper rica. Así que, bye bye.